Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matafácil. En este vídeo vamos a hablar acerca del orden y el grado de una ecuación diferencial Ya hemos visto hasta aquí varios ejemplos resueltos de ecuaciones diferenciales Todos ellos han sido de primer orden, o sea nada más ha aparecido hasta la primera derivada El orden de una ecuación diferencial va a ser el mayor número de la derivada que se realiza Si se realiza una sola derivada es de primer orden, como las que hemos estado viendo En las cuales aparece únicamente dy sobre dx o y' que es lo mismo Pero existen ecuaciones de órdenes más altos, por ejemplo esta ecuación de aquí Noten que en esta ecuación tenemos una segunda derivada que está denotada como y' Esto significa que la función y se deriva dos veces Al derivarse una vez obtenemos y' y al derivarse de nuevo obtenemos y' Así que esta ecuación va a ser una ecuación de segundo orden Ahora, el grado de una ecuación diferencial es el exponente que tiene la mayor derivada El mayor exponente de la mayor derivada En este caso, como ya dijimos, la mayor derivada es esta, que es la segunda derivada de y Y su exponente es 1 ¿Por qué es 1? Bueno, porque aquí no hay ningún exponente No hay que confundir el orden con el exponente Aquí aparecen dos comillas, pero eso significa que se está derivando dos veces Esto no es un exponente Un exponente es un número como este, por ejemplo, que está aquí, la x al cuadrado Ese sería su exponente Pero, por ejemplo, en este caso, en la y, ¿cuál es su exponente? Pues si no aparece aquí ningún número, significa que su exponente es 1 Por la misma razón, el exponente de y' es 1 Ya que aquí no aparece ningún exponente Por lo tanto, el grado de esta ecuación va a ser 1 O sea, va a ser de primer grado Se puede poner de orden 2 o segundo grado Y de grado 1 o primer grado Es lo mismo ¿Cómo sería una ecuación diferencial que no es de primer grado? Bueno, pues sería, por ejemplo, algo como esto de aquí En esta ecuación diferencial únicamente aparece la primer derivada Únicamente aparece y' Todo lo demás no tiene derivadas Por lo tanto, esta es una ecuación de primer orden Ahora, el grado de esta ecuación diferencial es el mayor exponente de la mayor derivada Como ya dijimos, la mayor derivada es esta, y' Y su exponente es 3 Por lo tanto, el grado de esta ecuación es 3 Entonces, va a ser una ecuación de tercer grado o de grado 3 Veamos más ejemplos para que quede bien claro lo que es orden y lo que es grado Consideremos, por ejemplo, ahora esta ecuación diferencial Esta ecuación diferencial está escrita con otro tipo de notación Tenemos aquí, d cuadrada y sobre dx cuadrada Bueno, esto de aquí lo que significa es y' Es otra manera de escribir la segunda derivada Así como ya sabemos, dy sobre dx Significa la derivada de y respecto de x Que también podemos representar como y' Bueno, la segunda derivada se representa de esta manera Como d cuadrada y sobre dx cuadrada Esto significa y' Así que simplemente es otra manera de escribir Segunda derivada, primer derivada Entonces, ¿cuál es el orden de esta ecuación diferencial? Bueno, pues como ya dijimos, la mayor derivada que aparece es esta Que es la segunda derivada, por lo tanto, es una ecuación de segundo orden ¿Y cuál es el grado de esta ecuación? El grado es el exponente de la mayor derivada Como dijimos, la mayor derivada es esta Que es la segunda derivada Y hay que considerar su exponente Pero en este caso no aparece ningún exponente Otra vez, no hay que confundir este 2 o este 2 con el exponente Porque eso denota a la derivada Si quisiéramos ponerle un exponente a esta derivada Tendríamos que ponerla entre paréntesis Y poner un exponente Así como lo hicimos aquí arriba Como en este caso no aparece ningún exponente Ya sabemos que su exponente es 1 Por lo tanto, es una ecuación diferencial de primer grado Bueno, vamos a ver otro ejemplo más Esta ecuación de aquí Noten que es como la de aquí arriba Nada más que en este caso Si estamos poniendo a la segunda derivada entre paréntesis Y con un exponente 5 Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial Que es también de segundo orden Porque la mayor derivada sigue siendo la segunda derivada Pero ahora ya no es de primer grado Sino de quinto grado Porque aquí aparece un exponente En la segunda derivada Entonces es de quinto grado O también la podríamos poner de grado 5 Bueno, entonces ya vimos cuatro ejemplos Vamos a mostrar otros ejemplos Pero aquí yo los invito a que pongan pausa en el video Y ustedes primero traten de responder Antes de ver la respuesta Por ejemplo, esta ecuación diferencial Pongan aquí pausa en el video Y piensen ¿Cuál es el orden y cuál es el grado de esta ecuación diferencial? Bueno, el orden de esta ecuación diferencial Como ya dijimos Es la mayor derivada que aparece Que en este caso es esta Que tiene tres comillas Entonces es de orden tres O de tercer orden ¿Y cuál es el grado? Pues el grado es el exponente Que tenga la mayor derivada En este caso Como la mayor derivada es esta Y no aparece ningún exponente Significa que es de primer grado A ver, otro ejercicio En esta ecuación diferencial Indiquen cuál es su orden Y cuál es su grado Bueno, en este caso La mayor derivada que aparece Es esta de aquí Que es la que tiene dos comillas Por lo tanto Es una ecuación de segundo orden Y su grado Es el exponente De la mayor derivada Que en este caso La mayor derivada es esta Y tiene grado tres Porque el exponente es tres Por lo tanto Es una ecuación diferencial De tercer grado A ver, otro ejemplo En esta ecuación diferencial Indiquen cuál es el orden Y cuál es el grado Bueno, en este caso En este caso El orden Es el de la mayor derivada Que es esta de aquí Esto de aquí Significa quinta derivada De Y Respecto de X Por lo tanto Es de quinto orden O también lo podemos poner Como orden cinco Y cuál es el grado El grado es el exponente De la mayor derivada Que es esta de aquí Como no tiene ningún exponente Significa que es de primer grado Veamos un último ejemplo En esta ecuación diferencial Indiquen cuál es el orden Y cuál es el grado Bueno, en este caso El orden es tres Ya que es la mayor derivada Que aparece Así que es de orden tres Y el grado Es el exponente De la mayor derivada Esta derivada Tiene como exponente uno Por lo tanto Es de primer grado Bueno, con todos estos ejemplos Espero que ya haya quedado Más claro Cuál es el orden Y cuál es el grado De una ecuación diferencial En el siguiente video Vamos a empezar a hablar De ecuaciones diferenciales De segundo orden Todas las que vamos a ver Son de primer grado Porque son las más fáciles De resolver Pero vamos a empezar A ver de segundo orden De tercer orden Y de ahí en adelante Pero todas de primer grado Y vamos a centrarnos Principalmente En las ecuaciones diferenciales Que son lineales Así que en el siguiente video Vamos a repasar eso De que es una ecuación diferencial Lineal De segundo grado Y vamos a hablar acerca Del tipo de soluciones Que tienen Así que los invito A que vean ese video Y bueno, si les gustó Este video Apóyenme regalándome un like Suscríbanse a mi canal Y compartan mis videos Y recuerden que si tienen Cualquier pregunta O sugerencia Pueden dejarla En los comentarios